Pongan muchísima atención porque aquí estamos en la final en la categoría 85 Somos Clase Motor recorriendo todo Chile Viene el verde, 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 verde ¡Largo! ¡Pedrito! 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 Y se nos cayó el palito, Pacheco Revísale el brazo, hijo Revísale el brazo porque pasó la ruidita Atención, señoras y señores ¡Brillante allá arriba! ¡Brillante allá arriba, Pedrito! Bien, la ambulancia, ahí ya la llamaron, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Entre más gritan, es peor Entre más gesticulan, es peor La ambulancia ya fue informada Por favor, con tranquilidad Con tranquilidad, por favor Con tranquilidad, por favor Vamos, vamos, estamos en régimen Cúbrete por ahí la amarilla Sergio, Sergio, tú ponte acá Unos cinco metros para acá Y apúntale a los pilotos Pero con tranquilidad Ponte más acá, más acá Más acá, ahí Tú, Sergio Sergio, amigo, tú, ahí Apuntando con el dedito, mijito O sea, que es el reflectante Atención Señoras y señores Nosotros continuamos Flaco, después te pones para el lado de allá Después te cambias para el lado de allá Para allá Sí, ¿qué dice? Ahí no me atreve Ahí, eso es Vamos a ir Eso es, papá Para que mencione Ahí estamos con el torito Atención, señoras y señores Vamos a revisar Eso es Viene también Pedrito el king Viene el king Viene apareciendo justamente Eso es, el juaco Y ahí está también El manito El monito le dio frío Ahí está también Señoras y señores Aparece por supuesto Pía y el mati Bien Hijo Flaco Ven Bien Señoras y señores Atención Ven Apúrate 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 Ponte ahí Y márcale Con el dedo y la bandera amarilla Y le marcas Apúrate Apúrate Apúrese hijo Apúrese Eso ahí Ahí Y le marca Cubra usted con la bandera Y marca Y marca Mijito Ya vamos Todo listo Todo listo Se viene el torito Se viene el torito Ahí está también acelerando el resto del grupo Qué linda serie Le dio frío a todo el mundo Aquí viene apareciendo también El torito Y viene el rey Y viene el king Señoras y señores Viene la yamaha Viene la suzuki Vamos torito Vamos king Viene apareciendo el huaco pineda Y donde viene el monito Ahí están los pilotos Los pilotos Por supuesto Acelerando en todas Vamos a revisar inmediatamente Atención Aquí estamos Tremendo Notable Pasaba Pasaba el torito Señoras y señores Viene el king brillante Eso es Muy bien manderillero Eso es mijito Para que aprenda Eso es Atención Viene el huaco Viene el huaco ¿Dónde viene allá el fondito? Viene pía portilla Viene pía portilla Vamos pía Miren como viene el mati bruna Viene el monito Con su capa negra Allá viene el monito Pinsarro Otro de los pilotos Del team Vamos a revisar Justamente en esa zona Viene el torito nuevamente Y viene el king Viene el rey Y viene el torito Somos clase motor Haciéndole en vivo Estamos en la categoría 85 y 65 Vamos 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 Qué lindo Se puso todo esto Aquí vamos a ver Cómo va recepcionando Ahí está Por supuesto El monito Notable el mono Siguen justamente ahí en el apoyo Ahí pasaba el torito también El juaco Pineda brillante Sigue la asistencia para el palito pacheco Justamente en esa zona Ahí están también Por supuesto Todos colaborando Cuando pasa Pía Portilla Que se mantiene en el tercer lugar Notable lo de Pía Portilla Haciendo sufrir al Mati Bruna Vamos a ver en la trepada arriba Si puede hacer justamente la hazaña A ver si suma puntos importantes Cuando viene el monito nuevamente Perfecto Estamos en los últimos tres minutos Los últimos tres minutos Y vamos a ver también Cómo se van moviendo todos Los últimos tres minutos Señoras y señores Aquí está el monito Nos sorprende el monito Pizarro Aparece el puntero Ahí está el torito Galde Viene apareciendo King Está en el segundo lugar En la moto número cuatro El antofalastino mejillonino Bueno a veces mejillones A veces antofaga Atención Está en el un dos Atención con el uno Notable el Juaco Pineda Brillante en la zona de meta Perfecto Solo golpe en el brazo para el palito Pacheco Solo golpe en el brazo No hemos escuchado algo más allá Solamente golpe en el brazo para el palito Nos alegramos bastante Atención Atención Aquí viene apareciendo también Pia Miren qué lindo vuelo Pia Portilla en lo último Nos van a informar cuando pase el puntero Nos van a informar cuando pase el puntero Debería aparecer en cualquier momento señoras y señores Allá está el puntero Vamos a ver Obviamente Una vez que nos indiquen No se escucha Banderita blanca al torito Banderita blanca al torito La última vuelta Y qué importa la lesión papá se ha dado Con todo nuevamente Ahí está apareciendo el monito y King Monito y el rey Ahí está por supuesto el rey Pedro Y también el monito Pizarro King por qué hace eso Si no es necesario arriesgar tanto a esta altura King Viene Pia Portilla Pasa Pineda Pasa Pineda Otro piloto del Team Liquidai Monoclub Y atención señoras y señores El duelo maravilloso Lo tiene Pia Portilla Lave Coquimbo Con el piloto ballenarino El Mati Bruna Se vuelven a encontrar Se vuelven a juntar Como que algo los junta Como que no quiere la cosa Aquí están nuevamente Señoras y señores Pero yo digo en el motocrua Yo no he hecho nada más Aquí está Miren qué lindo Ahí está Pia Brillante En la última vuelta Ahí está el Mati Bruna Viene el Torito Y el Mati quiere atacar en la última Viene el Torito Luego de haber seleccionado Allá en alto auspicio Volvió el Torito Volvió Nicole Volvió Javier Y la motita acompañándolo Atención Viene el Torito maravilloso Cada vez más grande El negro lindo Aquí está en la última Señoras y señores Para aplaudirlo Para decirle bienvenido Torito a tu casa Aquí está el Inter Norte Chico Vamos Torito Notable papá Ahí está el Torito maravilloso Primer lugar Lo ganó el Torito Viene el King Viene el Rey Pedrito Roja el de JK Racing Segundo Notable Y atención Viene también el Monito Para el Tatita en el Cielo Para ti Erasmo Que está sentado al lado del Flaco Cerro el Monito Cerro segundo ¿Quién más viene por aquí y por allá? Aquí viene señoras y señores El gran número uno Notable El piloto del Team Liquid Y está el Monoclo Primero, 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 primero El Juaco Pineda Que el próximo año Se nos va al Nacional Se los doy firmado Pineda Se nos va al Nacional Y eso es lo que estoy pidiendo Que lo apoyemos Para el Nacional Pineda Allá lo vamos a tener En este año Que por supuesto es una previa Así que prepárense Para el 2020 Señoras y señores El Mati El Mati Que vuelve a sorprender Viene apareciendo El Vallenarino Aquí está Tercer lugar El Mati El Mati El Mati El Mati Bruna Cuarto lugar Pía Portilla Buenas noches Cuarto lugar vamos con principiantes qué lindo parque cerrado el que tenemos está el frío no ha jugado una mala pasada pero lleno qué orgullo por dios miren qué orgullo quien dijo que no íbamos a tener pilotos ni gente es un orgullo papá poder mostrar estas imágenes como el internorte chico se llena por supuesto iba a llenar no ha sido la excepción espectacular señores vamos 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 apuremos en honor al tiempo mijito vamos 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 eduardito apuremos hijo manuel saber ahí se saluda a los pilotos el juaco el gasp y el torito todos los tipos de arañanza grande mi juaco vamos team mono liquita atención saludos para el tornado de cauquenes siguiendo la transmisión somos clase motor en vivo la próxima semana estaremos en el nacional de irak en antofagasta todo chile centrado en la transmisión de casi motor y en vivo todos a chile centrado y recuerden vamos a estar en argentina bien el verde 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 ahí está se peda se peda brillante no todos los señores se nos viene la categoría no vicios y máster no vicios y máster rápidamente por favor manuel saber ahí se ve con vista acá campeonato de aguita gaspi primer lugar el diminuto también en la posición uno saludos a los amigos y compañeros de categoría de categoría ahí en el enduro entonces manuel ignacio sabera informando que los convita salieron en el número uno diminuto y el gaspi brillante felicidades para ellos para ellos en el campeonato de aguita en el enduro señoras y señores estamos en el motocross interregional norte chico cuarta fecha va a llenar jornada maravillosa llena de pilotos mucha gente brillante aquí está apareciendo también por supuesto el primer lugar para se peda nuevamente se peda nuevamente se peda que va marcando la pauta en la serie vamos a revisar miren cómo viene vega cómo viene también pisolte ahí está rojas lo sigue también castillo más atrás aparece valencia el pepe lo hace también el resto del grupo igual cómo van todos ahí el nacho se le corre la moto también por supuesto miren cómo va cómo vamos es el bíblico qué linda categoría de la principiante la que tenemos cuando pasa valencia con el 888 se viene la categoría máster y novicios se viene la categoría máster y novicios atención se mantienen las posiciones se mantienen las posiciones con vega en el segundo lugar vega con el segundo lugar ahí tratando miren a roja brillante arriba haciendo cumbre me parece que quedó tercero pisolte y cuarto vega en el segundo vamos a ir confirmando ven cacepeda notable 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 en el primer lugar atención con rojas la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda louder ahora por el peral boom en el saldito vamos a ver si se cierra de.... ahí está la cagua ya pouvait la km de roja está en segundo y tercero se suma pisolte también la y este esta cuarto esta castillo cuatro pilotas por el segundo lugar esto le sirve también a Benja arrancarse, revisamos inmediatamente, vamos a revisar, a ver cómo va todo, y Vega se mantiene de manera fantástica, ahí está el segundo, Rojas, tercero, Pizolti, cuarto, Castillo, quinto, atención con Valencia que aparece el sexto. Se mantiene en atención. Cómo va Rojas y Vega, atención, arriba, 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 Rojas, brillante, atención, ahí está el Mati, notable el Mati, el piloto del TAE, se queda en el segundo lugar, haciendo cumbre, espectacular. Brrrr, 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 brrrr. Brillante Cepeda, sin duda, ahí estamos con Benja, ingresando a la zona mixta, ingresando al Humedal. Atención con Rojas y Castillo, los pilotos del TAE que se toman el segundo y tercer lugar, Rojas, ahí está Mati, Claudio Castillo aparece tercero. Ojo con la lucha de Vega y Pisolti, cuando pase el puntero, ojo con la lucha de Vega y Pisolti. Viene apareciendo de manera brillante, señoras y señores Rojas, está segundo el del TAE, viene Claudio Castillo, vamos Castillo. Y atención, porque viene Vega, viene Pisolti. Valencia se mantiene, Castillo número 6. Bien, ojo cuando venga el puntero, ojo cuando venga el puntero, a ver si nos confirman. Aún no me parece, todavía no viene la blanca. Ahí está Pablito Araia también en la zona de meta. El Nacho Díaz que sigue acelerando también, Nachito. Avísenme en qué momento va la blanca, en qué momento va la blanca. Bien, cuando venga el puntero, no sé si alcanzamos a poner la blanca. No, aquí viene el puntero. Bien, en la siguiente vuelta entonces vamos a poner la blanca. En la siguiente vuelta vamos a poner la blanca, estamos en el tope de la luz natural. Estamos en el tope y hay que apurar. Estamos en el tope de la luz natural para ir con la siguiente categoría. Ahí aparecía Castillo ante Rojas. Se nos va a venir justamente la nada misma. ¡Wow! ¡Cómo! ¡Vamos por Dios! Ahí está Vega. Ahí está Pizzolti. La lucha por el cuarto lugar es para Vega. Pizzolti y también Valencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Moisés Saraya arriba de la onda pasando por el arco de meta. Cuando venga el puntero, le vamos a poner la banderita blanca. Ahí pasa el Nacho a la zona del humedal. Va a venir el 224, es el puntero para que le pinte la cara blanca, por favor, Sergio. ¡Vamos! Señoras y señores, vamos a ingresar a la última vuelta. La última vuelta para el puntero. La última vuelta para Cepeda. Falta poco, Nacho. Ahí está justamente. Atención. Ahí está Ponga. Y nos vamos a ir con la banderita blanca. Pasó el puntero, papi. Ya estamos con régimen en bandera blanca. Ya estamos con régimen en bandera blanca. Ahí está el segundo lugar. Banderita blanca, señoras y señores. Ahí está el Mati Rojas en el segundo lugar. Viene apareciendo también Claudio Castillo. Está tercero en la última. La última. La última chance. Aparece Moisés con bandera blanca Atención señoras y señores Va a venir el puntero Bien lo vamos a esperar Señoras y señores va a pasar justamente el puntero Le vamos a poner la banderita cuadro en cualquier momento Una vez que lo informemos va a pasar el de Tierra Amarilla Aventura Y luego viene otro de Tierra Amarilla Aventura Aquí estamos también por supuesto Va a venir la bandera cuadro Bien el primero, 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 primero Ahí está señoras y señores Lo ganó Cepeda Cepeda brillante cerrando la jornada En el número uno en la serie principiantes Bien ahí está el Nacho Está Ignacio justamente Viene apareciendo también para cerrar el matí Ahí está el matí rojas Lo cerró también en el segundo lugar El tercer lugar, ahí está Claudio Alcutiño Castillo Cerró tercero Y atención señoras y señores con Valencia Ahí está cerrando Valencia también en el cuarto lugar Cerró también Pizolti Vega Cerró Pizolti quinto Cerró Vega sexto Cerró también Díaz Cerró la serie Brillante Brillante señoras y señores Brillante señoras y señores Brillante señoras y señores